Puntualicemos un poco acerca de nuestra preocupación respecto a los ensayos que se ven desarrollando en diferentes lugares de la capital, del departamento y que molesta a muchos ciudadanos. Bueno, yo hago un llamado a la empatía, vuelvo y repito que el tema del reconocimiento de nuestros artistas para afuera cuando vamos, pues hablan de los colectivos coreográficos y sacamos pecho. Ellos están en un proceso álgilo de ensayos porque en tres semanas tienen ya su audición. Vamos a hacer un trabajo con ellos o hemos venido a hacer un trabajo con ellos para que sus ensayos los domingos no sean tempranas horas de la mañana, que no sean a partir de las nueve de la mañana y en las noches que no vayan hasta horas altas, que interrumpa el descanso y la tranquilidad de las personas. Pero yo sí pido un poco de empatía ya después del 15 de octubre, solo se quedarán los 12 colectivos que normalmente se acreditan para esta versión y ya la incomodidad que en este momento algunos puedan sentir se va a diezmar. Así que es un poco de empatía. Recuerden que a través de los colectivos coreográficos hay un proceso social bastante interesante que de pronto la gente no conoce. Hay muchos chicos, sino otras oportunidades que encuentran en este espacio una forma de encontrar una familia y poder reorganizar su pensamiento y proyectar su vida de mejor manera. Solo dígame sí o no. ¿Se cambia la senda del carnaval? Sí, claro. Ok, muchas gracias. 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 Gracias.